Dignidad, en eso vamos a trabajar. Este año 2002 fue muy bueno. Tengan la certeza que si seguimos trabajando todos juntos, con el amigo Juan, con todo este gran equipo, vamos a tener un 2013 todavía mejor. Que tengan una feliz Navidad y un gran año. Gracias. Estimados amigos, quiero pedir disculpas por la incomodidad que seguramente han vivido muchos, pero voy a dar una orden. Para la próxima reunión que vamos a hacer, el señor arquitecto debe de morir esa pared y la gente. A entender esto y para que los rostros de los que no bebemos y sabemos que están, puedan estar juntos. Y quiero, sobre todo, cuando tengo muchos amigos que están colaborando con nosotros. Carlos Márquez, Lavertejo, Patricia, Luis Martínez. Pero hay alguien que quiero especialmente a ustedes le piden un gran aplauso. Y es al final de esta reunión, abierta que hace cinco años todos los días. Y a pesar de algunas contingencias graves que han pasado en el caso de que se ha salvado, quiero un gran aplauso para la señora maestra la ciudad de Madrid. Y además, este consejero que tenemos todos los días Y como han superado ya todas las posibilidades, digamos, del historial, porque siempre hay una frontera. Tengo el diputado, el diputado Río Hernández, y acá también quiero que le brille una fuerza. Tendríamos que así seguir señalando nombres. Tenemos al amigo Raúl Rodríguez, otro puntal de la zona de la Blanqueada. Y así podríamos seguir con Silva del Cerro, con algunos que han tenido la deferencia de saludarnos porque estaban en algunas actividades que no les permitían venir. Y quiero, a un hombre que en este momento está iniciando, todavía no, a las 9, una conferencia en el Hotel Conrad de Punta del Expo, el amigo Pasadores, que está haciendo una conferencia muy importante. Porque tiene un proyecto que es la dignificación del ser humano. Hoy lo está haciendo en el Conrad, hace pocos días lo hizo en la sala Aguña de Figueroa del Palacio, pero va a seguir hablando en todos los lugares del país para rescatar a esta sociedad de una degradación que lamentablemente es culpablemente alta. Muchas gracias.